Hola, soy Gabriel León, autor de La Ciencia Pop. ¿Qué es la ciencia? Más de alguno puede pensar que la ciencia es saber cosas, un cuerpo de conocimientos, como decía Carl Sagal. Sin embargo, para los científicos, la ciencia es usar la curiosidad de manera metódica y sistemática para averiguar un poco más acerca de la naturaleza. Y las historias que hay detrás de los descubrimientos científicos nos muestran un poco cómo funciona no sólo la cabeza del científico, sino cómo la ciencia es realmente una actividad realmente humana. Entender, por ejemplo, cómo el investigador que descubrió la insulina estaba tan estresado que se emborrachaba todos los días con alcohol del laboratorio. O descubrir cómo fue que los tomates perdieron su sabor a medida que el hombre lo fue cultivando. Descubrir cómo en la muerte de una mujer en Estados Unidos produjo importantes avances para estudiar, por ejemplo, la biología celular. Ese tipo de preguntas aparecen de manera espontánea cuando uno empieza a leer un poco de ciencia. Va un poco más allá del resultado científico. Son algo así como las historias del lado B de la ciencia que ustedes van a poder encontrar en la ciencia pop. Y probablemente muchas de las preguntas que están en el libro son preguntas que ustedes también se habían hecho en algún momento. ¡Suscríbete al canal!